Victoria, ¿qué cocina, hija? Voy a hacer una empanadilla de verduras. ¡Hala! Lo bueno es que están las empanadillas de morcillas. ¡Morsillas de Trevele! ¡Madre mía! No, mira, es una empanadilla de verduras. Míralo, ¿ves? Mira, ¿ves? ¿Y esta es la verdura? ¡Ay, señor! ¡Qué voy a caer! Mira, esto lleva cebolla, champiñón, pimiento, tomate, zanahoria y calabacín. ¿Carne, no? No, lleva una empanadilla... Bueno, carne no le hecha, le hecha una salchichina de pollo fresca. Que se ve aquí hecha en rodajillas, mira. ¿Más? Mira, mira cómo se ve la salchicha de pollo fresca en rodajillas. Una salchicha para que me dé algún sabor. Sí, para engañarme. Sí. Y aquí pues estoy haciendo la masa de la empanadilla. Esto lleva un vaso de agua caliente, un huevo, una pizca de bicarbonato, una milla de zanahoria. No lleva más nada. Y un poquito de aceite de oliva. ¿Esa es la masa? Sí. Ah, vale. ¿Ves? Pues como decía, una empanadilla de morcilla de Trevele. Casi nada. ¡Qué rica está! ¡Madre mía! Y ahora, pues... Y yo aquí, acá me perdura. Toma. Toma, mano ahí. ¿Ves? Ahí finica. ¿Ves? Finica. Le he puesto debajo este papel de... Para que no se pegue. ¿Ves? ¿Ves cómo no se pega? ¿Ves? ¡Mmm! Ahora le voy a poner unos tranchetitos. Tres, tres tranchetas de queso. Pero es queso al aire. Esa que venden en el mercador, ¿no? Después le voy a poner, porque tenga algún sabor de algo, pero... ¿Ves? Échale queso curado, del bueno. No, le voy a echar de este queso al aire. Que este queso no engorda. ¡Ja, ja! Bien, le voy a echar nada más que tres. Tres de estas, nada más. No le voy a echar más. No, porque esto engorda mucho esto para que le dé una milla de favor. Nada más, ¿ves? ¡Hala! Nada más que esto. Y ahora le pongo la... La verdura. Manu, es que estamos a dieta, no podemos. Y esto en parrilla de verduras está muy rica. Está muy buena. Riquísima. Está riquísima. Dijo verdura. Muy rica que está, muy buena. Luego me pica el cuerpo con la verdura. No. Me salen ronchas. Además le he echado una... Una salchicha de pollo le he echado. Bueno, luego seguimos. ¡Que se corta, que se corta! ¡Vale, va! ¡Ay, señor Manolico! ¿Qué haces? ¿Liándola? Liándola. Pero como sobra, sobra masa de la empanadilla, pues le voy a quitar esta poquita de masa porque es mucha masa. Es mucha masa. Mira, en el filo se le echa huevo. En el filo, ¿ves? Para poder pegarla. Ese es el pegamento. Este es el pegamento. El pegamento 3,5. Claro, se le echa huevo. ¿Ves qué sobran por aquí de esto? ¿Ves? Ahora hago así. Y esta empanadilla de verduras tostas que te chupan los dedos. Que no me convence. Que sí. Que no, que es verdura. Y con esta tenemos que tener para los dos. Y que sobre para mañana. Anda, y que sobre. Bueno, si sobra, mejor. Ay, señor. Para mañana también. Quiere que sobre. ¿Cuándo? Eh, a ver. Mira. ¿Te has dado cuenta que desde que estoy al régimen estoy muy peleando? Estás insoportable. Eso es porque me faltan vitaminas. Anda, manolico. ¿Qué te crees? Mira, a ver. Ala. ¿Y en lo alto? Pues se le echa huevo. ¿Ves? Bien de huevo. Y luego pues ya veréis el resultado de la empanadilla. Está muy buena esta empanadilla de verduras. Hacedla y verás que buena está. Bueno, ya luego vemos el resultado, ¿no? Y mira, y antes de meterla en el horno. Con un palillo de esto se pincha así. Mira, ¿ves? Antes de meterla en el horno. Ala, ya está pinchando. Ya está. Esta es la empanadilla que yo hago. Se puede hacer de muchas maneras, pero esta es la más sencilla. Ah, ha hecho la más buena, la de verdura. Ya está. El secreto está en la masa, ¿eh? Venga, pues luego vemos el resultado. Vale. Hasta luego. Ay, qué pinta tiene la empanadilla. Mira, pues ya está la empanadilla hecha. Mira qué buena. Madre mía, qué pintazo. Mira qué buena. Ay, me quemó. Acerca el plato. Ay, que me quemo. Mira. Qué costas tienes. Mira qué buena. Mira, se ha tostado mucho el papel. Pero por abajo no está quebanina, míralo. Aquí se ve mejor. Aquí, mira, ¿ves? Vamos a quitarle el chate. Se ha tostado un poquito. Tiene buena pinta, ¿no? Lo malo es que es de verdura. Pero tiene una salchicha de pollo. Y tiene tres tranchetas. Mira. Los tranchetas que le he puesto. Le he puesto tres, ¿eh? Tres tranchetas light. Del Mercadona, ¿veis? Vea. Tres tranchetas light. Que la habéis visto que te le he puesto tres. Y una salchicha que lleva de pollo. ¿Qué más quieres, Manuel? ¿Qué más quieres? Bueno, ahora vemos cómo queda partida. Le estoy quitando el papel. Es que me quemo. Ay, Manolico. ¿Qué te va a gustar? Que te va a gustar, me parece. Mira cómo sale por dentro. Tres tranchetas. ¿Ves? ¿Qué bien huele? Ay, qué se rama esto. Bueno, es ahora con una cuchara y ya se mete eso dentro. Bueno, pues este es el resultado de la empanadilla de verduras y al final, pues, me toca comérmela. Pero mira, pero mira qué buena está. Venga, saludos para todos. Por dentro, que se sale. Saludos, Victoria. Hola, venga, buen provecho y hacer, la verdad es que es muy fácil. Un besico para todos y gracias por vuestros comentarios. Hasta luego. Hasta luego.